Suena, suena ¡Jubia! Para los amigos de fiesta L. Perú Hoy en las 42 de agua ¡Hey, hey, hey! ¡Y los pasitos! Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para gozar Ayer dijiste que quiero Tú no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos Muchitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Y las palmas arriba Todos Arriba Arriba Así Un grito a las mujeres Un grito a las mujeres Pasitos para bailar Pasitos para bailar Pasitos para gozar Para bailar con mi negra Pasitos para bailar Pasitos para bailar con mi negra Pasitos para bailar while Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Algo que quemo grabado, algo que quemo grabado Dentro de mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Y levante la mano a todo el mundo Saltando, 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 saltando Así, y un grito de soltera Cuánto vale un beso tuyo, cuánto vale una ilusión Cuánto vale un beso tuyo, cuánto vale una ilusión Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo Con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Pues yo sé que así te burlas de mi amor Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes Y ya vienas de mi vida hasta que un día las pude mover No fuiste un amor verdadero, pero en el lodo vas a caer Y por algo creencia vendrás y postrada te tendré a mis pies Y llorarás Si te vas porque no agarras tu maldita y no vuelvas más Si te vas porque ya has dado tantas vueltas Si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y al manantial de mi vida recuerdes para siempre Puedes llevarte las alajas y el dinero Toma la ruta que tú creas más conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza Que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo ¡Libertad, libertad, 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 libertad Libertad, 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 quiero ser libre, quiero libertad